Una persona falleció y dos ingresados en el Hospital San Vicente de Paúl tras ingerir un café que presuntamente estaba envenenado el pasado fin de semana. Aún se desconoce si se trató de un acto premeditado o accidental. Los familiares del señor Juan Antonio Candelario, hoy obseso, narran lo sucedido. Cuando a mí me llaman me dijeron que era un ataque, después me dijeron que iba a ser un café que se iba a vivir envenenado. El café que estaba envenenado, entonces, ¿qué presumen ustedes? ¿Qué pudo pasar ahí? Algún enemigo quería envenenar a la mamá de ella, parece. Como ella siempre le da café a la gente, porque ella es bien buena gente, ella es cariñosa. Ellos descolaron en el café a las 3 de la mañana porque la hermana mía tenía una graduación para Santiago. ¿Quién descolaron en el café? Mi mamá. ¿Tu mamá y quién? Y mi hermana. Bebieron de café como a las 3 de la mañana. Ahí el padrato mío también bebió, bebieron todo lo que estaban ahí. Después, como a las 8 o las 10 de la mañana, repitieron el café otra vez. Entonces, ahí fue que volvieron y hicieron daño el café. En tanto que los dos afectados que residen en la comunidad de Naranjo Dulce del Distrito Municipal de La Peña, donde ocurrió el hecho, afirman no conocer los motivos ni quién pudo verter veneno en el café o si se trató de algo accidental. Adiós, que no podía estar ahí temblando, una maízada en la barriga. Vomité allá. El propietario del colmado que vendió el sobre de café asegura el mismo estaba en buen estado. Muestra la fecha de caducidad que los sustenta. Joanny Cordero, NTN. Su noticiero regional.